De manera informal, porque este es un acto sencillo, donde lo único que nosotros tenemos que es fortalecer los lazos como compañeros para dar un puntapié inicial de un servicio que cumple una función demasiado importante en la región sanitaria. Un servicio que no estaba cómodo, pero que hoy está cómodo. Y es un servicio que todos en algún momento usufructuamos. Y es un servicio que da vida. Es un servicio que le otorga una función muy importante y la vitalidad a muchos centros privados del hospital. Y a centros que son públicos, que es la unidad de medicina transfusional de la región sanitaria. Como ustedes saben, nosotros somos la provisión de nuestro hospital regional, de todos nuestros hospitales distritales, de cada uno de los sanatorios privados que están en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y también hace 10 días del Instituto de Previsión Social, donde habilitamos más un brazo como banco de sangre para el departamento de la Mambay. Recalcar que esto fue una iniciativa, es una iniciativa que se obtiene de descentralización de salud. Descentralización de salud es un fondo que se otorga de manera trimestral a la región sanitaria. Y siempre nosotros tenemos como premisa tratar de encarar los fondos trimestrales de descentralización, siempre en obras que resulten en beneficio de la gente. El desembolso de descentralización de este año tiene el nombre de FOBARES. Junto a FOBARES, nosotros también tenemos la oportunidad de generar unas metas sanitarias, que también se beneficia al programa ampliado de inmunizaciones. Cuanto más vacunan, cuanto más se llena un objetivo, también el programa obtiene un beneficio para que redunde en mejor atención en la gente. Hoy se beneficia el servicio de banco de sangre de este fondo de FOBARES que es por metas sanitarias. Entonces eso es bastante importante, recordar que el servicio salud mental se benefició de esa forma, el servicio de pediatría y la refacción de pediatría se benefició de esa forma y la iluminación perimetral del hospital también se benefició de esa forma. Nosotros trabajamos con FOBARES y descentralización en salud de manera conjunta con la gobernación de la Mambay porque todos los procesos de rendiciones que después pasan por un proceso de evaluación por contraloría se hace a través de la administración del Consejo Regional de Salud. Yo apenas hoy doy las gracias a todo el servicio de banco de sangre en nombre de la licenciada Betty por el esfuerzo que hacen por la gente y eso es muy importante, que se muestren lo que ustedes están haciendo y de la ayuda que ustedes le dan a la comunidad. Le llamé acá a uno de los integrantes del plantel del hospital y de la región sanitaria porque el trabajo unido y entre compañeros y que todo el mundo vea lo que ustedes hacen es bastante importante para la gente pero para el propio hospital. Entonces mi agradecimiento y extiendo ese agradecimiento a ustedes pero para que todos nuestros compañeros también del hospital vean la importancia y el rol que ustedes juegan dentro de la salud de la gente. Pacientes en urgencias, niños, hospital, día, pacientes oncológicos, pacientes paliativos, o sea, pacientes quirúrgicos, maternidad. O sea, el banco de sangre hoy da vida en el departamento de la Mambay. Entonces muchas gracias a cada una de las enfermeras que forman parte del plantel. Recordar que esto es un servicio que funciona de domingo a domingo, 24 horas y sin feriados. Muchísimas gracias.